Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Y bueno, yo les conté en mis historias de Instagram que hoy les quería hacer una recetita dulce por mi fin de semana Saludable, inspirada en una de las recetas de mi libro, pero como a mí me cuesta tanto seguir una receta, hasta las mías propias Porque yo me canso de hacer las mismas recetas, entonces les doy un giro, un cambiecito En mi libro Las recetas de Sasha Fitness pueden encontrar muchas más recetas dulces, ricas, saludables Hay todo tipo de recetas, desayunos, comida, snacks Lo pueden encontrar en las principales tiendas de Latinoamérica, librerías en España Pero si lo quieren digital, más rápido, más fácil, entran en mi página web, sechafitness.com y ahí lo pueden conseguir Bueno, yo les hice una encuesta en las historias de Instagram que preferían, sí, unas galletas o unos muffins o ponquecitos Y ganaron las galletas Entonces voy a hacer la mitad, o sea, voy a hacer la receta y cuando venga la parte de agregar el dulce A una mitad le voy a agregar edulcorante artificial, no sano, no es algo muy sano, pero bueno, en conmoderación Es una receta que uno come de vez en cuando Es cero calorías, cero carbohidratos Para quienes están en un régimen, un pelín más fuerte y quieren darse un gustito, un descanso Entonces bueno, está ese con edulcorante y le voy a poner chocolate sin azúcar Y la otra receta es como para toda la familia La base va a ser la misma, lo que va a cambiar es el endulzante Y como que la cosita que uno le pone, o sea, la diversión Entonces en el otro van a ser, pueden ser pasitas Yo tengo allí unas cranberries deshidratadas que tienen algo de azúcar Pero bueno, la nota de la otra receta es que es sana, más no baja en calorías Y la otra, la que es con edulcorante, pues tiene menos calorías, es una receta más ligera Es decir, es para todos los gustos, al que no le gusta nada artificial Este, va, se va por la onda de la receta para la familia, para los niños Y al que quiere algo más fit, más ligero Y es más moderado en ese sentido Come en 80% natural, con ese 20% procesado Eso cabe en el 20% procesado ahí Que lo hagas de vez en cuando no te va a pesar nada Cuando yo me pongo a hablar de edulcorantes, de cosas así, de ese tipo, sugar free Los que son más puristas, pues miren, no me miran bien, pero bueno Ahí para todos los gustos, señores, ahí para todos los gustos Ya tengo el horno prendido a 375 grados Recuerden siempre prenderlo antes de cocinar Así que bueno, les voy a mostrar los ingredientes Mis manos, bueno, desnudas Yo de verdad que me debí de hacer las manos para preparar esta receta Pero no tenía tiempo, señores Bueno, aquí tienen avena en abuelas Mantequilla de maní natural Esto lo vamos a utilizar en lugar de mantequilla regular Aunque también pueden utilizar ghee Que es como un tipo de mantequilla clarificada O mantequilla grass fed Si es para toda la familia Pero bueno, esto lo hace aún más sano Porque le aporta más proteínas Menos calorías A nivel de macronutrientes La mantequilla de maní es mejor que la mantequilla normal Pero bueno, les doy la alternativa Harina de almendra Esta azúcar es la que voy a utilizar Para la receta familiar Esto es azúcar de coco Sigue siendo azúcar Pero la carga glucémica es menor Lo que quiere decir es que eleva menos la insulina Que el azúcar normal refinada Que el azúcar morena Que el azúcar morena también es azúcar Esta es de mejor calidad Esta viene del coco Entonces bueno, tiene una carga glucémica Un pelo menor Es menos refinada Y tiene más minerales Estas son los cranberries deshidratados Esto tiene azúcar Esto no es algo light señores Pero bueno Esta receta es un poco más flexible Si quieren algo aún mejor que los cranberries Las pasitas Porque generalmente las pasitas Si bien son altas en calorías Y azúcar natural No le agregan extra de azúcar Para deshidratarla A esto Como esto El cranberry es bien ácido Generalmente le agregan azúcar Pero esto era lo que tenía No tenía pasitas El chocolate que voy a utilizar Es este Torras Es endulzado con stevia Se consigue en Amazon Yo cuando estaba en Venezuela Lo compraba Lo conseguí en un supermercado Y aquí no Aquí lo consigo en Amazon Y es chéverísimo También lo tengo así en barra Entonces voy a utilizar de los dos Porque estas gotas Son gruesas Miren ¿Ven? Entonces como quiero hacer Tipo chocolate chip Chipsa joya Sí Entonces quiero A mí me gusta siempre mezclar Distintos tipos De trocitos de chocolate Unos más pequeños Unos más grandes Esto los voy a picar con el cuchillo Un poquito de bicarbonato Huevo por supuesto Y bueno El endulzante no tan sano Que conseguí es este Esto lo uso yo Pero de mil en cien De mil en cien Yo uso esplenda Cuando voy a un restaurante Si voy a Starbucks Y me pido un café Agarro un sobrecito Esplenda para el café O sea No es algo que utilizo Todo el tiempo Y estas recetas Realmente las como De vez en cuando Entonces no me importa Agregarle un poquito Esplenda Porque honestamente Si bien hay Endulzante Cero calorías A base de stevia Este sabe mejor O sea No les voy a caer a mentira Entonces bueno Eso es preferencia De cada quien Yo sé lo que estoy haciendo En decir Yo sé que esto No es lo más sano del mundo Y lo estoy haciendo a conciencia Y quiero ser clara con ustedes Porque si ustedes son Un poquito más estrictos Que yo en ese sentido Pues váyanse por la opción Que es aún mejor Que son endulzantes A base de xylitol De stevia Pero yo no quiero pretender Que lo hago todo bien Todo el tiempo Yo a veces también Me porto mal Y uso este tipo de cosas Andy me regaña Andy odia el esplenda Y bueno Como les digo Esto es una versión Cambiada De mi receta original Que está aquí Y como muchas otras recetitas Que pueden encontrar Debería comprar Una espátula nueva Porque Se me rompió No cuido para nada La estética Señores Uñas Uñas que no están hechas Espátulas rotas It is what it is It is what it is Bueno aquí si voy a enfocar Los ingredientes bien Le vamos a poner Taza y media De mantequilla de maní Si fuera mantequilla Normal Es una sola taza Estoy tratando De agarrar las cosas Sin que se me vean Las uñas horrorosas Es muy difícil Voy a tener que editar Unos cuantos pedazos Y aquí la publicidad Subliminal Ustedes saben Porque si no me hago publicidad Yo ¿Quién me la va a hacer? Tres huevos Uno Dos Tres Me acabo de dar cuenta Que les estoy contando Los huevos Como le cuento A Luna Las medidas De la leche Cada vez que le preparo La leche La tengo cargada Generalmente Y le voy contando Uno Cuando voy agregando Las medidas Dos Tres Si este video No llega a tener música Es porque no logré Liberar el espacio En el disco Externo Porque a veces No sé cómo hacerlo Me pongo a borrar archivos Me pongo a... Pero no A veces tengo eso Full Y cuando quiero ponerle La música A la edición En Final Cut Me dice que tengo El disco lleno Si alguno de ustedes Es experto en eso Pues me puede hacer La segundita Y decirme qué hacer Agrego aquí Una cucharada De harina de almendra Otra taza Otra taza De harina de almendra No sé si Dije antes Cucharada o taza Pero bueno Son dos tazas De harina de almendra Media taza De avena Me gusta más Con avena Instantánea Para esta receta Pero bueno No tenía Se mezcla Esto bien Y luego se agregan Dos tazas Del dulce Bien sea De azúcar de coco O del edulcorante Pero como voy a dividir La receta Por la mitad Solo es una taza Entonces Luego de mezclar esto Voy a dividir La receta En dos Y a una mitad Le voy a poner Una taza de esplenda Y a la otra Le voy a poner Una taza Del azúcar de coco Esta receta Tiene un buen contenido De grasas buenas De fibra Y de proteína Los ingredientes Que estamos utilizando Exceptuando el edulcorante Son de muy buena calidad La harina de almendra Va a aportar Grasas buenas Y fibra Es una harina De baja carga glucémica Baja en carbohidrato La avena Media taza Para toda esta receta No va a aportar Mucho carbohidrato Que se diga De por si la avena Es un alimento Moderado en carbohidrato Es carbohidrato Pero no es tan elevado Es bajo en calorías Y aporta fibra La mantequilla de maní Aporta grasas buenas También Y proteína Entonces Está chévere El huevo Por supuesto Aporta proteína Vitamina D Grasas buenas Esta división La voy a hacer Al ojo por ciento Ok No va a ser exacta Pero No importa Más o menos Sí También como lo estamos Haciendo al ojo Podemos ir probando En lugar de una taza Y una taza Empezamos con tres cuartos De taza En cada uno Si veo que le hace falta Más dulce Le agrego más Porque siempre es mejor Agregar más Que tener que quitar También se podría hacer Con miel Aunque la textura Va a cambiar Yo no lo hice con miel Porque todavía Luna No tiene 18 meses Ella tiene 15 meses Y a los niños No les puedes dar miel Antes de los 18 meses Porque les puede dar botulismo La miel es un alimento Prohibido hasta los 18 meses Entonces por eso Yo le agregue Aceite Azúcar de coco También se podría utilizar La miel de Arce De maple Natural Pero siento que es muy líquida Y no sé No me gusta la textura Que le va a dar Yo me lavé las manos Muy bien Porque lo voy a mezclar Con las manos No quiero que Si son asquerositos Y no les gusta Este tipo de situación Pueden adelantar el video Este azúcar Realmente Tres cuartos de taza Una taza Para toda esta mezcla Que salen varias galletas No es mucho El contenido de azúcar Que va a tener Las cranberries También aportan azúcar Pero cuantas cranberries Le pueden tocar a cada galleta Tres Cuatro Máximo Entonces No Los niños generalmente Se van a comer dos Y ya Tampoco les puede dejar Comer infinito Porque no porque algo Sea sano Se va a comer sin medida ¿No? O sea Hay que controlar Las porciones Hasta de la comida saludable Ok A probar Le voy a poner Un poquito más Entonces sí Una taza Es perfecto El azúcar de coco No es tan dulce Como la sacarosa Como el azúcar normal O como el moscavado Como el azúcar morena Un poquito menos dulce La consistencia Tiene que ser así ¿Ven? Que ustedes hagan así Este compacto Pero también Se desmorone un poco A esta receta Le queda delicioso Nueces picadas Yo no le estoy agregando Nueces picadas Porque como Luna Todavía es una bebé Los bebés No pueden consumir Nueces picadas Porque se pueden ahogar Las nueces hay que dárselas En mantequilla O en polvo Bueno yo no medí Los arándanos La verdad Esto se acecha al ojo A mí no me gustan Tanto las medidas Que si del chocolatito O de los arándanos Porque eso es muy al gusto Hay gente que le gusta Con bastante sustancia Y hay quienes les gusta Nada más un toque Entonces eso ya Es muy personal Díganme si les gustan Los videos En los que estoy cocinando Y hablando O si usted prefiere Que esta parte La ponga en cámara rápida Y ponga una música De fondo Y yo sencillamente Me calla la boca Ahorita porque no tengo Espacio en el disco Y necesito rellenar El tiempo Y porque me gusta hablar Vamos a No nos vamos a caer a poa Tres cuartos Hubo una época En la que yo estaba Mucho más estricta Y ni olía el esplendor Y hacía cualquier receta Con edulcorante A base de stevia Pero el sabor No me mataba Hasta que dije un día Pero ya va Yo me hago esta receta Una vez al mes Dos veces al mes No me voy O sea Me como Tres galletas máximo Dos galletas Cuando preparo la receta Me voy a sacrificar Tanto el sabor Y relativamente No tiene un impacto en mí O sea En mi dieta Entonces ahí Empecé como a flexibilizarme Yo voy pasando por fases Y yo creo que todo el mundo En donde uno es más intenso Luego te bajas un poquito Y empiezas a ser más flexible Y creo que hay que encontrar Un punto de equilibrio En el que puedas Disfrutar lo que haces Mantenerte saludable Y mantenerlo a largo plazo ¿Cómo va a ser Esa flexibilidad? Creo que depende De persona a persona Pero siempre y cuando reine La alimentación natural La comida realmente sana Que sea el 80% De lo que haces Pues yo creo que Es suficiente Pero bueno Yo no tengo la verdad absoluta Llévenme la contraria Si quieren Yo no me pongo brava Yo acostumbrada Ni me llevan la contraria Todo el tiempo Probar Ay no sé Yo creo que si las de falta Un poquito más Pero es que yo de verdad Tengo las papilas gustativas Un poquito Fregada No sé Yo creo que para ustedes Va a estar bien Tres cuartos de taza Les digo Yo soy Demasiado dulcera Esto se me olvidó Y la verdad No se lo voy a echar Porque ya mezclé todo Y No se lo voy a echar Pero ustedes Échenselo Esto les va a ayudar También a que les dure Un pelo más Las galletas Imagínense que le eché Una cucharadita Me di cuenta Que son fáciles de romper Entonces no tengo que picar Las otras en pedacitos Ensucio menos Hago menos desastre Y sencillamente Dejo unas enteras Y otras hago así Son bien facilitas De romper Entonces el efecto De los pedazos pequeños Y grandes Lo voy a tener Como pueden ver Yo soy un poquito Práctica Bastante chocolate Porque a mí no me gusta La galleta con chocolate A mí me gusta el chocolate Con galleta Hacemos las bolitas Las colocamos en una bandeja No le pongan Demasiada mantequilla Ni nada a la bandeja Un tilín Pero un tilín Desprende y adherente Porque Estamos usando Mantequilla de maní Y harina de almendra Y cuando se cocine La harina de almendra Bota un poquito de grasa Y si no te va a quedar Demasiado grasosa la galleta Esto se va a hornear De 15 a 20 minutos Rayando en los 15 minutos Yo a lo que tienen 10 minutos Las empiezo a chequear Para que no queden Demasiado secas Entonces Recuerden que el mismo calor De la galleta Cuando la sacas del horno Sigue cocinando La galleta Entonces No la dejen demasiado En el horno Es preferible Que la saquen un pelín antes Y que quede por fuera Un tilín crujiente Y por dentro Todavía un poquito cruda Y que sea así como Gomocita Pero bueno También es cuestión de gusto Creo que la cabal está torcida Pero fue lo mejor Que pude hacer Aparte de que la estoy llenando Toda de comida Aquí tengo los dos envases Ya van a ver El poquito de grasa Que le voy a agregar A la bandeja El poquito de grasa nada más Este es uno de aceite de aguacate Que tengo ahí O sea Como cuando uno se echa perfume Así Perfume como cuando Yo voy a salir con Andy ¿Qué hago? Por un beso Por un abrazo Eso creo que lo voy a cortar Y no lo voy a incluir En el video El tamaño de la galleta Depende de como les guste Si les gusta una galleta grande Estas hacen una grande Si les gusta más chiquita Estas hacen más chiquitas O sea Yo las hago medianas Y luego al final Que me voy desesperando Hago una grandota Y esa es la que veo como yo ¿Ven? Algo Algo así Y ya van haciendo las galletitas Voy a hacer una y una Como para que haya variedad De todas en la bandeja También porque si De repente una bandeja Se me quema Y puse todas Las que tienen sabor En una galleta No me quedo sin galletas De ese tipo La cabeza es nada más Para llevar pelo Algo que yo hago Y trato de no hacer Cuando cocino Es estar picoteando Y probando la mezcla Porque Ahorrate esas calorías Y cómetelas en la galleta Cuando esté lista Bueno Ya recogí la cocina un poco Así quedan las galletas Salen aproximadamente 24 galletas Si las hacen de este tamaño Bueno Ahí están las galletas Son las 4 y media Entonces a un cuarto Para las 5 Las voy a chequear Y ahora toca La peor parte Que es esperar A que estén listas Mi jurado Quien va a decir Si la galleta está buena De verdad Va a ser abril Y Luna Se la voy a dar a Luna Y si a Luna le gusta Que les puedo conversar Mientras están las galletas listas Bueno Que me tengo que hacer Sesión de fotos Porque próximamente Vienen varias sorpresas Y bueno Por ejemplo Si voy a hacer gira de medios Alguna presentación por allí Generalmente para promoverla Se necesitan imágenes Y las imágenes que tengo Son viejas De hace como 3 años Que me da una flojera Yo odio Hacerme sesiones de fotos Yo no soy modelo El fotógrafo siempre Me tiene que ayudar O sea Porque yo soy así Como que De repente Si me tomo un vino Y me ponen música Entonces me pongo Como más creativa Pero Me pongo toda tiesa A mí la verdad Pónganme a hablar A dar entrevistas A dar conferencias Conversatorios Videos Ese tipo de cosas Me encanta Pero ponerme a posar Y tomar fotos Y esto O sea Soy mala Yo soy buena Tomándome selfie Es una cosa Porque estamos El espejo y yo Y tengo mi unipose Pero ya cuando Hay un equipo Y fotos Y tengo que Saben Como que no estoy Como muy en contacto Con esa parte de mí Necesito que mi hermana Entre en mi cuerpo Que es modelo Y me ayuda Yo soy muy extrovertida Para muchas cosas Pero ese tema De las fotos A mí me da una pena Terrible Por ejemplo Si yo voy a un sitio Que el sitio está bello Y me quiero tomar una foto Así con Con el lugar de fondo Pero hay mucha gente O sea Yo me paro así Como que Andy Toma fotos rápido O sea Si ustedes analizan Mis fotos de Instagram La mayoría de las veces Estoy sola O estoy con Andy Pero no estoy en un lugar Con mucha gente Y no soy de las que Le gusta llamar la atención Cuando está ¿Sabes? Ese tipo de cosas A mí Me generan como Un poquito de ansiedad Pero bueno Es la parte de mi trabajo Que es un mal necesario Es innecesario El tema de las fotos Les conté que me voy a la playa O sea Mi plan de pérdida de grasa Al final Se cruzó con este viaje Y en este viaje Me voy a dar un merecido descanso Va a ser una semana De nada De macro Dieta, calorías Nada Voy a disfrutar Voy a tomar mis traguitos En la playa Este Y bueno Voy a ir Y voy a disfrutar Tantos en Spring Break Que los niños La peli tiene vacaciones Entonces nos vamos a escapar Ay estoy muy emocionada De que voy a tener Un bronceado De verdad Bueno Ya voy a dejar la chachara Porque yo sé que hay gente Que les fastidia Que yo me quede pegada aquí Y que lo que quieren Es ver el contenido Contenido Mi hijita Habla de nutrición De fitness A rutina De receta Y deja la chachara Esto se ve Ay Dios mío Ven Aquí están La de los La de los cranberries Y las de chocolate No, no Es que chocolate Es chocolate Vamos a estar Vamos a estar Bueno Esto lo dejo Enfriar un poquito Estas galletas Son un éxito No tienen desperdicio No tienen pele Y si están flojas Y ustedes no quieren Ponerse a hacer Galleta por galleta Algo que yo he hecho Es colocar la masa En una bandeja De esas Que son rectangulares Así de brownie La ponen allí La ponen al horno Y la pican Así como en cuadro Y listo Voy a esperar Que se enfrían Y las pongo En un plato bonito Como para hacer La toma así De la portada Del video La pruebo Porque hoy es mi día De De premio Y yo Si hago mi comida Trampa este día Mi comida premio Pero no les voy a decir Mentiras Que un poquito antes Empiezo con el desorden Que si Ay voy a probar Una galletita aquí Es el día Que hago una recarga De calorías Ahora Cuando ya mi meta Está a dos semanas Paro los chitines Si Yo tengo ahorita Dos fechas topes El viaje a Aruba Es una fecha tope Luego del viaje Voy a descansar Una semana Retomo Aprieto nuevamente Hasta la foto Que ya es mi tope final ¿Quién viene por ahí? Hola Mami ¿Quieres meter otra vez Adentro de mi barriga? Mami Mami Die, die, die Ya 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 Huele a sol Ya ¡Puchi! 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 Es demasiado grande ¡Puchi! 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 ¡Mira galletitas! ¡Puchi! ¡Mmm! ¡Está rica! ¡Mmm! ¡Está rica! ¡Mmm! ¡Está rica! Sí le gustó porque volvió a morder, cuando algo no le gusta lo tiré para el piso automáticamente Yo me siento tranquila porque sé exactamente lo que se está comiendo, sé que son ingredientes de calidad, que es sana para ellas y es un buen snack porque los bebés a esta edad sobre todo les encanta el picar durante el día ¿Me das? ¡Dame! ¡Dame galleta! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Buena! ¡Hola! ¡Hola! ¡Saliste de tu cueva! ¡Ven para que pruebes unas galletas! ¡A ver si me quedaron buenas! ¡Este pedacito de chocolate primero! ¡Esas no te puedo dar mucho! ¡Porque esas tienen esplenda! y tú no puedes comer esplenda ¿Cómo quedó? ¡Muy buena! Pon ahí, después te la terminas para que pruebes la otra que es con cranberries y también quedaron súper deliciosas a Luna le encantó ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Está buena? ¡Muy bien! ¿Y esa pijama tan grande? ¡Muy bien! ¡Es una pijama! ¿Y qué es? Es una pijama que le dejara de papá ¡Mira señorita! ¡Te veo peligrosa en esa esquina comiéndote la galleta en mi alfombra! ¡Se hace bastante! ¡Mira esta galleta! Deliciosa, tienen que hacerla Déjenme abajo en los comentarios Si les gusta este tipo de videos Para hacerle más Tengo muchas otras recetas que puedo compartir con ustedes Les mando un besito Sigo comiendo Y nos vemos en el próximo video Bye